Los pies dijeron, nosotros conducimos al cuerpo por todas partes y debemos de ser jefes. Y todos los órganos del cuerpo se reunieron y tomaron sus funciones. Y el culo dijo, yo también quiero ser jefe, pues me considero ser el más importante de todos. Los órganos del cuerpo empezaron a reírse a carcajadas del culo. El culo furioso dejó de realizar sus funciones y dijo, no cago más. La mierda empezó a acumularse en todo el cuerpo, enfermando al corazón, los pulmones y al cerebro. De tanta invasión de mierda, nuevamente se reunieron los órganos y le rogaron al cerebro que le permitiera al culo ser jefe. Moraleja, para ser jefe no se necesita tener cerebro, basta con ser culo y embarrar de mierda a los demás. Y además, cualquier jefe es un culo y cualquier culo es un jefe. Recomendación, no digas esto enfrente de tu jefe, porque él puede considerarse culo y te puede hacer mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Esos tamperos señores! ¡Ay! ¡Ay!